Ok, ya estamos grabando esto para YouTube. Hoy día vamos a ver el nuevo trailer de la película de Venom 3, Venom The Last Dance, que le va a dar cierre a la trilogía del Venom de Tom Hardy. Así que, vamos a ver qué tal está. Todavía no he visto nada. Vamos a ver si se cumplen los rumores que andaban circulando. Así que démosle play. Vamos a bajar un poquitito así primero. Ahí sí. A ver. Sí, ya lo sabe. ¿Cuándo? No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos trabajar en eso. ¡Valecio! ¡Valece me llevando a todos los mejores lugares! ¡No necesito nada más! 3, 2, 1 Siempre sabíamos que era imposible Pero éramos solos en el universo Ya sin idiotes A ver, a ver, a ver, a ver 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 Se supone que pasó en el universo del MCU, weón Entonces, ¿qué onda? Chucha, su madre Chucha, su madre There's an army coming that cannot be beaten As long as Adam lives, everyone, everything will end We may not make it out of this alive, buddy Eddie, the time has come ¿Por qué? Be honest with you How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out Caballo simbiote Ok, tenemos un problema Tenemos un problema Gravísimo, gravísimo, weón Que van a tener que arreglar ¿Por qué? De partida Miren, no tengo ni idea de qué va la película O sea, va de que a Eddie lo están persiguiendo En su universo Pero el gran conflicto es esta escena, weón Porque se supone que el fragmento del simbiote se quedó En el MCU Se supone que el fragmento del simbiote se quedó en el MCU Es el mismo camarero del MCU Así que No sé qué pasó acá O sea, de verdad O sea, ¿quién se mandó este cagazo? A no ser que lo expliquen bien en la película Pero este es un cagazo pero monumental Tal que yo creo que Kevin Feige le debe estar dando un ataque, weón O sea, weón Ni... Ni Fox Llega a estos niveles de contradicción, weón Con los X-Men Pero esta es un... Una contradicción Pero garrafal, garrafal Gigantesca, weón No me quiero adelantar pero... Igual es a cagazo Y... No sé por... Porque estos... En teoría creo que son los dragones simbiotes que hay en los cómics Eh... A ver, déjame ver si... Lo... Lo pillo el frame Bueno, entre comillas Pero... Yo siento que... Los rumores, entre comillas, eran ciertos Y yo creo que lo tuvieron en mente Yo creo que Sony quería usar a Null Para la tercera película Y yo... No sé Algo me dice que Marvel le dijo No, weón No... No usé a ese personaje Usa cualquier otra cosa Pero... Sí, yo creo que... Marvel no los dejó Porque sí Porque por lo que me dan a entender De que... O sea, lo van a estar persiguiendo la Tierra Lo van a estar persiguiendo los simbiotes de su planeta Entonces... No sé Este tráiler... Genera más dudas que... Qué certeza, weón No... No sé qué vaya a pasar con... Con Venom De... No sé Bueno, será otra farra monumental de Sony Entre sus películas Que es como que ya, weón Ya deja de hacer Películas De... Personajes de Spider-Man Sin Spider-Man, weón O sea... Tienes todo en Spider-Verse Para hacer películas Haz películas de esos Spider-Mans De Spider-Gwen De Miles De Miguel O'Hara De Noir De Spider-Man De Spider-Man, weón Pero... Haz otra cosa Si no... No puedes usar a Spider-Man Si no puedes usar a Peter Parker Bueno, habrá que esperar a... No sé cuándo Ni siquiera sé cuándo se estrena Así que... Habrá que esperar nomás A que salga la película Y ver si es tan horrible Como se ve el tráiler Así que... Habrá que esperar, gente No sé Ustedes déjenme en los comentarios Qué es lo que opinan De este tráiler Y si esperan o no La película de Venom No sé ni siquiera Son... Él... 志... mogą... Gracias.